muy buenos días mis lindos amigos y amigas espero y se hayan levantado felices llenos de energía hoy hoy es martes principio de la semana todavía hoy me toca ir a trabajar así que ya ando aquí levantadita ay pero tengo un sueño ando súper cansada hoy anoche me fue a dormir muy tarde y si se dieron cuenta ayer los vídeos se los subí temprano porque pues la verdad no tenía mucho que editar en los vídeos que les hice ayer como era enseñándoles mercancía así que se me prendió el foco en cuando termine temprano dije pues sabes que no he limpiado la casa bien 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 así de limpiar la de pieza cabeza así que eso fue lo que hice empecé con la yarda afuera ya vende esas veces que limpia uno y tiras para todo todo lo todos los tibichis que ha ido uno arrumbando ahí nada más no los usa y tiene nada más para servir para hacer cochinero pues me puse y limpie todo eso fuera en la yarda tiré todo y luego empecé con la casa miren termine todo termine la cocina termine el cuarto pero lo que me faltó es esto es donde mantengo la mayoría de las cosas y papeles de la chiclecito para su escuela y ella y se pone a jugar en su tiene sus juguetes pero está bien desorganizado así que creo que ocupo unas cajitas para organizar bien todos los papeles y eso pero hay mis amigas que de molida en la noche cuando estaba a punto de acostarme sentía que me dolía todo el gusto los huesos y todo así que no me podía dormir como que traer el cuerpo muy caliente pero pues bueno ya que andamos esperemos y el cafecito ahorita me levanté la energía y pues a trabajar porque así lo manda dios trabajemos para comer así que vámonos a trabajar mis amigas a la Ross creo que después cuando salga del trabajo me quiero ir a buscar algunas cositas ayer se me olvidó ponerles en el vídeo porque ya me di cuenta hasta la salida que rebajaron la la ropita de niño y rebajaron a la ropa interior de mujer fue todo no fue una rebaja muy grande en la Ross así que esta semana eso es lo que se rebajó y quiero ir a mirar a ver la ropita de niño para empezar a comprar poquito a poquito la caja que voy a mandar para méxico ok acuérdense que les dije que voy a empezar a hacer donaciones de chiquitas ahorita así que ese es el plan bueno mis amigas dejé mi peino porque parezco brujita y lo voy a nos vamos a trabajar pues miren les quiero enseñar ahorita no en mi receso de lonche y les quiero enseñar esta bolsita está llegando mucha esta marca adrian bt dini y estas mis amigas está por 22.99 pero miren qué bonita bolsa está preciosa me encantó cuando la mire aquí tiene su está para meterle su nombre su carterita su lo que quieran meterle ahí pero miren qué preciosa está me encanta lo doradito con lo café tan bonito que se ve díganme si no y luego está también está a mi hijo figure esto está un poquito más diferente a las que siempre enviado para méxico esto se mira como si fuera como de piel está muy bonita está mis amigas está por 18.99 muy preciosa y tiene pues su carterita aquí colgando y luego está miren la misma marca que les estoy diciendo miren en azul tan bonito me encanta este azul 20.99 y estas son como para salir miren aquí está la misma pero como en un color fuchsia rosadito muy bonito exactamente la misma bolsa vamos a ver si el precio es igual y si está por 20.99 la bolsita pero miren qué belleza de bolsas preciosas preciosas la misma mis amigas hay de todos los colores pero esta me llamó la atención por lo rojo y lo negro como les digo siempre precioso 20.99 igual que las otras pero miren qué precioso la combinación de los colores como les digo está llegando bastante esta marca antes nada más en joyas pero en bolsas también y luego aquí tenemos esta esta me encanta el color tan prendido que tienes una tommy hill figure pues ya conocemos todas verdad esta tipo de cross body por 20.99 esta también miren aquí está esta náutica que al principio que la mire pensé que era una tommy hasta que ya la mire bien parece como que tiene como si fuera para ponerse el cinto o algo así no sé 14.99 esta y luego está esta tommy hill figure aquí súper sencillita súper chiquititas y muy muy cómoda 16.99 por esta y esta que está aquí miren esta parece que ya se las había enseñado en una compra de una de las muchachas y ésta está por 15.99 lo negro con los colores como resalta está bellísima la bolsita otra tommy hill figure en cafecito con su color navy blue 19.99 esta pues bueno vámonos a trabajar otra vez pues mis amigas y amigos muy buenas noches ya son las noches aquí en arizona hoy me fui acuérdense en la mañana les dije que ya me iba a trabajar fui trabajé regresé a la casa hice de comer ya no me acuerdo ni que hice de comer para que vean eh lo mucho que le pongo atención a lo que hago de comer en esta casa no tenía un pollito así que lo desmenuzé lo hice con jitomate y cebolla y comimos burritos de eso enseguida me fui a buscar las cosas que les había dicho de de niños para empezar a hacer la compra de las cajas pues para para llenar cajas para enviar para méxico para gente necesitada pues bueno como les dije esta semana marcaron o rebajaron todo lo que es de niños pero mis amigos y amigas aquí va lo que les he dicho que muchas veces cuando yo les digo van a rebajar tales departamentos tal vez ustedes van a sus tiendas y se dan cuenta que no hay nada de lo que les dije rebajado así estamos ahorita en la tienda que yo trabajo y en las otras tiendas que fui a visitar hoy en ningún lugar han hecho las rebajas de esta semana hemos estado tan pero tan ocupados creo que todos tuvieron una muy buena idea este está como se puede decir esta navidad o estos días festivos de irse de compras antes que todos y empezar a comprar ya sus regalos para navidad lo malo que todos tuvieron la misma buena idea y ahora están llenas las tiendas desde ahorita como quien dice ya la gente ya anda haciendo sus compras para evitar el puñonón de gente en diciembre o ya ya más o menos como en noviembre se empieza a mirar así las tiendas llenísimas pero creo que todos pensaron en hacer lo mismo y desde ahorita ya están llenísimas las tiendas las líneas si vieran está hay veces que se nos pone hasta atrás de la tienda donde están los vestidores que por cierto ahorita están cerrados pero hasta allá están las líneas así que hay mis amiguitas como me gustan estos días pero como me caen mal porque al mismo tiempo con quien dice todos los días están súper ocupados están llenos de clientes me regañaron un montón de veces se pelearon conmigo me dijeron es que la gente anda más picuda y más enojona porque pues andan desesperados queriendo es mucho trabajo lo que tienen que hacer no así que si se se disgustaron muchos conmigo porque a especialmente como les digo parece que todos estamos sincronizados el otro día todos fueron y regresaron sus almohadas todos 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 fueron y regresaron las almohadas no les he hecho mentiras había como quiero decir una ya no hay ni para qué lado hacerme miren acá está la casa de la neyomi que mi esposo le trajo que por cierto hay una historia detrás de esa caja y luego me hago para acá y está lleno de mercancía así que la verdad no sé ni para qué lado hacerme sólo que me les dé la vuelta así entonces así pueden mirar mi tachinero y estoy en lo oscuro hay mis amigos así que al igual que el otro día que todos regresaron las almohadas mis amigas y amigos el hoy todos me pelearon porque iban y regresaban cosas y ya habían pasado de los 30 días y pues se enojaban porque les queríamos dar crédito de la tienda así que todos era una discutidera ahí y no les he hecho mentiras fueron como a ver como unos siete clientes que fue exactamente el mismo problema así que por eso les digo que creo que estamos sincronizados creo que todos hacemos casi las mismas cosas los mismos días y ni cuenta nos damos pero pues bueno fui a varias tiendas anduve grabando llevé a una amiga a buscar unas cositas específicas que ya andaba buscando anduvimos para arriba y para abajo yo y mi compañerita la naomi y ya regresamos a casa ya hicimos tarea ahorita ya estoy trabajando los videitos mis amigas y pues mañana creo que ya me toca darme un descansito a irme a arreglar estas uñas que me cargo miren nada más es que la verdad no tengo tiempo ni de ir a que me las arregle ni nada ya los pies cuando los meto abajo de la cabija ya hago como como que raspa así que ya mañana en la mañana me tengo que ir a arreglar ya mis pezuñas porque ya no aguanto pues bueno mis amigas las voy a dejar aquí porque pues tengo que seguir trabajando aquí un ratito más y luego me voy a dormir para levantarme e irme a consentir un ratito las quiero mucho mis amigas besitos a todas las miro hasta mañana adiós y pues vamos a seguir buscando las cositas de niño pero pues estamos esperando que la rebajen porque ocupo que me rebajen la mercancía para así agarrar más verdad hay que ser inteligentes con nuestro dinero bueno adiós